Música para imaginar Acción de bañar la luna Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Revolviendo su sombrilla de azafrán Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a su piú Ya la luna viene en palantín A robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí Su kimono dice no, no y es así Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a su piú Ya la luna baja muy feliz A empolvarse con azúcar en la nariz Ya la luna baja en punta de pie En una tacita china tomate Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a su piú Quien la pesque con una cañita de bambú Ya la luna vino y le dio tos Por comer con dos pañitos el arroz Ya la luna baja desde allá Y por el charquito quito nadará Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a su piú Quien la pesque con una cañita de bambú 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 Gracias.